Se maneja por detrás, por detrás. Este es el momento en el que un comando especial de uniformados llega hasta la guarida donde se escondía Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, quien sería uno de los tres fundadores de la temida banda El Tren de Aragua. El peligroso delincuente era buscado por las autoridades en más de 196 países y su captura se dio en el departamento de Quindío, centro de Colombia. En el año 2015, Larry Changa había escapado de la cárcel Tocorón de Venezuela y, según inteligencia, llegó a Colombia en 2022 usando documentos falsos. Esto le permitió integrarse en la sociedad y continuar con la expansión criminal de la organización en territorio colombiano. Y se le acusa de los delitos de secuestro, extorsión y homicidio. El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, destacó la captura al igual que la ministra de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, donde el peligroso delincuente llegó en 2018 y por cuatro años habría cometido una serie de secuestros. Seguimos no solo persiguiendo, sino que buscando justicia y no impunidad. El grupo criminal Tren de Aragua que Larry Changa cofundó se ha extendido en los últimos años desde Venezuela, América Latina y Estados Unidos. Sus principales fuentes de financiación obviamente es el microtráfico, el tráfico, la extorsión. Cabe resaltar que la vivienda donde fue ubicado ese sujeto tenía varios túneles por donde podía escapar. En Colombia se identificaba con el nombre de Víctor Moreno, los tatuajes que tenía de la Virgen en su pierna, sus carros lujosos y la mansión donde vivía hace cinco meses, según las autoridades, lo delataron. En Bogotá, Colombia, Zula Yucros, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.